buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos cc world qué bonito que está este árbol el árbol de la cera o algo de eso se llama tengo que darle un pinzado porque aunque sea una planta de para decorar y luego he hecho unas florecitas blancas me gusta lo estoy un poco abonsallando o sea simplemente le dio un pinzado así y lo dejo con forma de arbolito y el tronco parece que no pero va engordando el conforme con respecto a cuando lo compré pero bueno esto es lo que es una planta aquí para que decore la mesa así que pero parece un bonsai así que bueno pues nada por aquí seguimos mirad lo que hay que pedazo de albaricoque o lo que sea eso más rico estará cuando esté ya está casi madurando así que me gusta me gustan mis frutales nada seguimos trabajando arbolitos en el caso de trabajar este olivo que fue regalo de un suscriptor este olivo que en cuanto a diseño es un poco complicado raro dado que todas las ramas salen de arriba de un mismo punto y en apariencia pues si aparenta un arbolito así rollo olivo tal el tronco está guapísimo tiene aquí hasta una una especie de madriguera y tal está muy chulo pero pues eso tiene el problema de la notificación pero igualmente eso vamos a seguir trabajando con lo que tenemos vale que si algún día brota alguna rama por aquí o por aquí o lo que sea pues cambiaremos el diseño de momento en lo que tenemos y con ello vamos a trabajar hace poquito bueno poquito hace ya un mes o así o mes y pico lo trasplantamos ahora esta maceta sin esmaltar estaba en esta maceta que hay aquí abajo esmaltada y bueno pues lo trasplantamos a esta sin esmaltar que le viene mucho mejor al arbolillo y oye pues su respuesta ante el trasplante ha sido esta brotación bestia por todos lados vale ramas largas así que vamos a darle un pinzadito y devolverle un poco a la forma y seguir con su diseño tiene un montón de ramas por ejemplo están salido hacia abajo aquí ramas que se meten para adentro está de aquí veis así que todo eso vamos a darle matarile y vamos a seleccionar un poco mejor este árbol así que nada va a ser un vídeo yo creo que cortito así que nada por eso me estoy sintiendo un poco más en la intro cámara al trípode y a empezar el trabajo bueno pues vamos allá y vamos a empezar con los pinzados y primero quitamos pues esas ramas que salen hacia abajo todas esas cosas que no queremos pues las vamos quitando y nada este arbolito como he dicho vino de un regalo de un suscriptor bueno pues tenía que reformar en su casa y no podía seguir manteniendo sus bonsais ella un montón de años y me dio no sé si toda pero casi toda su colección eran la mayoría eran plantones pre bonsais y tal el único árbol así un poco más eso era este y la verdad que estaba muy chulo y bueno por espacio y tal muchos los di los vendí y tal y este pues me lo quedé porque la verdad que me llama mucho la atención me gustó y bueno aunque la ramificación sea un poquito rara pues nada aquí lo tenemos con mucho cariño y lo vamos a seguir trabajando así que nada vamos a pinzar todo lo que se nos va de largo y empieza a brotar por atrás aquí esta se la puedo dejar de momento luego aquí tenemos a la casa hacia abajo oto perdonad seguimos que este perro me va a quitar la vida bueno aquí tenemos otra ramita que sale hacia arriba para hacer un poco el tema de la nube lo vamos a dejar más o menos a esta altura vale para que haga un poco de volumen hojitas aquí que salen hacia abajo se las quitamos esta que está aquí larga ya la cortamos por ahí esta de aquí la rebajamos un poquito y esta de aquí pues igual y dejamos el lápice ahí donde está veis esta de aquí la rebajamos un poquito esta de aquí un poquito esta por aquí esta se le debe quitar del todo porque lo que tiene que hacer es crecer esta de aquí para cubrir este hueco al tiempo está por aquí 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 estas pues la verdad es que estas no mucho esta sí que sale hacia abajo vale esto lo que hay que hacer es un alambrito y colocarla un poquito ahí que de hecho lo tiene pues ahí quién sabe quién la había movido está alambrado no acordaba yo que había alambrado este árbol sí lo había alambrado aquí tiene una rama que sale hacia el interior que no la queremos para nada esta de aquí sí nos puede servir para cubrir por frente por aquí así que la vamos a dejar y esta por aquí un poquito ahí esta un poquito por aquí esa por ahí estoy mojando esta por aquí y yo creo que poquito más la verdad es que la apariencia la tiene pero le falta pues eso que la rama estuviera bien en su sitio y y esas cosas esta sal hacia adentro así que nada así queda nuestro arbolillo gracias de nuevo al suscriptor la verdad es que hace ya muchos años y no sé nada de él al suscriptor que me hizo que me hizo este regalazo junto con otros no sé si a día de hoy seguirá viendo mi canal o no si sigues viendo mi canal pronunciate y así te saludo que la verdad no sé qué fue de ti después no sé si luego te has reincorporado al bonsai o esto ya hace bastantes años hace como cuatro años o así o lo dejaste definitivamente no sé qué qué ha pasado esto es que lo tenía en una terraza y la terraza le iba a cerrar o algo así y y pues no podía mantenerlos tiene niños pequeños y demás y bueno pues esas cosas que pasan así que nada si estás por ahí pronunciate y gracias de nuevo hasta aquí el pinzadito de este olivín a seguir dejándole seguir mirando cómo mejorarlo lo alambraremos cuando siga creciendo alambraremos otra vez y pondremos ramas en su sitio y demás aquí bueno tiene que cubrir muchos huecos y eso esta parte es buena idea ponerla al sol así que nada amigos la verdad es que a los que están en esta setentería le da el sol por detrás y por delante por la mañana sale por allí le da un poco por detrás y luego le da por delante así que es buena ubicación esta así que nada amigos hasta aquí este vídeo de hoy espero que os haya gustado si así dadle a like suscribiros al canal si no te has suscrito seguidme en las redes sociales facebook, instagram y tiktok que les estoy dando muchísima caña como digo ya todos los días tengo mucha manía las hojas que salen hacia abajo así que nada amigos un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau